Cambiando los colores y tomando otros, pero ya has caído algunos, piensas. Vaya, es casi como un Perfex. Papá, matas a este. Yo ya viste el día ese, le agarra media hora para ganar al bot de nivel 3 con el Berserk, el macho. Mío. No. Que falla de nuevo. Acabo de hacer. Ya le ha regalado el combate. Gilepolla . Ya, es que para nada. Ostia, puta. . . ah 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 Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es que es para este, ¿no? Ni ese que agarra a la auto Es que es para este, ¿no? ¿Me cagó esto? Me ha tenido que matar con una flecha el maricón Retraso de hombre, tío Me ha dado más, ¿eh? Ahí está, ahí está Aquí está Aquí está Broma Dale, duro Portivo y chino Chileno Venganza a lo que él quería Uff ¿Ya sabía el bailecito este, tío? Mira, mi rifo parece la más perra, ¿eh? De la disco, tío Toma los huevillos Toma los huevillos Ahí hastabe Y ahí está Mira No, está Ah, que fue ya Qué fue, ahí los ha hecho bien, cabrón Venga, la, la, la Ah, que fue ya Oye, ¿qué hiciste has encontrado un día de hoy? Pues no te lo has encontrado. No te lo has encontrado un día de hoy. Pues si le ganas es la última ronda. Si quieres gastar la bomba. Cúrate tú estando dentro, si no, no te curas. Tienes otra proeza. Después del dash es mejor si haces cuadrado para abajo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Viva! 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 Crián que no muerto. Vamos a ver el boobiebobie. Oye, ¿alguno sabe un spam de movimiento que chinche? Que sea bonito a la vista. Ninguno. Es que los de serie son feos. Y los que he visto no... No me convence. Es que hay uno que se pega como un tortazo en la cara, otro como un puñetazo.